este año en casa decor hemos podido ver muchas tendencias en cuanto a la tecnología y en cuanto al control el control parte fundamental de cualquier experiencia de uso por parte de un usuario es muy interesante como es importante tener en cuenta esos controles a través de las tecnologías que nos ofrecen las distintas marcas comerciales que están aquí en casa decor pero también esa vuelta a la parte de tradición y de experiencia que para mí es muy importante la tecnología este año en casa decor está mucho más presente que en años anteriores hay como una fusión muy interesante entre entre diseño y tecnología en nuestro caso en el espacio de diseño pues la hemos aplicado no sólo en la domatización de los mecanismos de la iluminación creando distintas escenas sino también en la impresión 3d que hemos utilizado para recrear unas cortinas en un jardín que también hemos inventado dentro de manera que toda esta tecnología es un apoyo importante para poder desarrollar ideas que antes no se pudiera haber hecho o sea sin la tecnología pues no hubiésemos podido haber recreado este jardín en cuanto al tema de integrar la tecnología de los proyectos si es verdad que hay clientes que vienen ya demandando eso desde un primer momento y luego de otros clientes a los que nosotros los ofrecemos porque para nosotros como decimos pensamos que es algo fundamental ya no son en proyectos digamos residenciales incluso en proyectos de retail o contract en proyectos comerciales para todos es algo que el poder controlar el espacio y cómo queremos nosotros entrevistas que en un espacio se vea y se vive se viva de una determinada forma cuando es algo fundamental entonces si muchas veces que hay clientes que conocen ya los sistemas o las posibilidades que tienen o si no hay otros que nosotros somos los que les ofrecemos o les enseñamos las posibilidades que tienen y es algo que por lo general suele gustar mucho y al final acaban acaban demandando a los clientes